¡Suscríbete al canal! De tener a Ananel Kabot, las nubes divinas que nos acompañaban. Durante el día la nube era una nube, digamos, que conducía en el camino. Durante la noche se transformaba en fuego y así iluminaba todo el campamento. No les alcanzó con eso. Fueron a la tierra de Israel y hablaron mal de la tierra de Israel. Y dice ahora Moshe Rabbeinu, Escuchó a Hashem la voz de la palabra de ustedes. Y se puso como curioso, nervioso. Y juró diciendo, Quiero ver si uno de los que está presente ahora, en esta generación, va a poder ver De todos los presentes, el único que la va a poder ver es Y también le voy a dar a él la tierra, que es Hebrón, que él pisó sobre ella, Ulvanavi, para sus hijos. ¿Cuál es el motivo? Porque fue detrás de la palabra de Dios. Ahora dice Moshe algo increíble. También conmigo Dios se enfureció por ustedes. También vos no vas a entrar a la tierra de Israel. ¿Quién va a entrar? Yosuabinu, este que está delante de ti, que te sirve, este que es tu samash. Uy, Abosham, él es el que va a entrar allí. Otojase, a él fortificado, a él hacerlo fuerte, que huye al Jilena de Israel. Que va a ser él el que va a heredar esta tierra para el pueblo de Israel. Hay que entender, acaso por el je de los Meraguelín, Borolam se puso nervioso con Moshe, por el pecado que hicieron los espías. Nosotros sabemos que se puso nervioso con Moshe, porque le tenían que hablar a la piedra. Y en vez de hablar a la piedra, le pegó. Entonces, ¿cómo Moshe ahora puede decir que por causa de ellos, Dios también se enfureció con él? El Rambán dice que no hay una relación de lo que él estaba hablando con lo que él está diciendo ahora. O sea, con ustedes se enfureció, y conmigo también se enfureció en otro, como se dice, en otro momento, pero también es por ustedes, porque vinieron con todo para pedirme agua, y yo me puse mal, y así explica el Rambán. Pero el Oral Haim HaKadosh tiene otra aplicación. Y vamos a agarrar la aplicación del Oral Haim HaKadosh para llevar a nuestro contexto, a nuestros tiempos. El Oral Haim HaKadosh dice que sí, tiene una relación estrecha, el tema de Moshe Rabinu que no entró a la tierra de Israel, con Eta Meraguelín. ¿Cuál es la relación? Hagamos uno más uno. ¿Qué pasaría si los espías no iban a la tierra de Israel, y no hablaban mal de la tierra de Israel? A ver, Dieguito, ¿qué pasaría? Entrábamos a la tierra de Israel. ¿Y qué pasaría si entrábamos a la tierra de Israel? ¿Quién iba a construir el Betamigdash? Moshe Rabinu. Si construye el Betamigdash, Moshe Rabinu, es Cañam, la Alam, la Almea al-Mayá. Todo lo que hizo Moshe está vigente hasta hoy, ¿sabían? El Mishkan está vigente. Algunos dicen que hay algunas partes del Mishkan en el Vaticano, no sé. Yo no fui ni verifiqué. Pero que están, están. No existe nada de lo que hizo Moshe que se desapareció, se rompió. Sí, no sabemos dónde están. Están ocultamente, pero están. Entonces, si hubiésemos entrado al Betamigdash, si hubiese construido el Betamigdash Moshe y jamás hubiese destruido, entonces, lo bueno iba a ganar de lo malo. La verdad iba a ganar de lo que es malo. Entonces, todo lo que va a hablar se enfurece conmigo porque ustedes se resucitaron por el Getamber a Gelin, por el pecado de los espías, nos hicieron deambular aquí 40 años. Al estar deambulando 40 años, de repente nos quedamos sin agua y ahí tuve que sobrar. Pero ¿cuál es el sores? ¿Cuál es la raíz? El pecado de los espías. O sea, el pecado de los espías no es nada más el pecado en sí, sino las consecuencias, lo que se deriva a través del pecado de los espías. Y esto es muy importante para el contexto que hoy vivimos. Nosotros ahora estamos viviendo en un contexto donde estamos en una situación en la que no sabes hay mucha incertidumbre. Cuando una persona hace un acto de bien ahora, que no piense nada más en el acto de bien que está haciendo. No, eso es muy bueno, muy bueno. Pero pensar en la consecuencia. ¿Cuánta consecuencia positiva trae un acto positivo, un acto de bien hoy en día? Y no solamente actos, pensamientos también. Porque los espías cuando se fueron a la tierra de Israel fueron con un pensamiento negativo. Y cuando va uno con un pensamiento negativo, consecuentemente también habla negativo, se conduce negativo. Por eso es que ahora en el contexto que nos encontramos, más que nunca ser actos de bien. Porque ese acto, la consecuencia, uno no la sabe hasta dónde va. Pero obvio que tiene consecuencias positivas, es como una onda sonora que se expande, se expande, se expande y trae cosas positivas. Señores, estamos viviendo aquí en Argentina, está saliendo toda la pus, como se dice, todo lo que, lo feo, ¿sí? Lo malo, de que nosotros estábamos rodeados con gente de lo más bajo. Pero créanme que nosotros tenemos que tomar musar de esto. Nosotros ahora cuando decimos bendito sea Dios que nos creaste para servirte, para honrarte. ¿Y qué nos diste? A tu sagrada Torah. La Torah es la que nos dirige y nos dice todo exactamente cómo una persona debe proceder en este mundo. Y ahí es cuando la persona abre los ojos y dice, wow, cuando no hay conducta, cuando no hay ética, cuando no hay moral, qué bajo, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano? Lo más bajo que uno no se puede ni imaginar. Cómo una persona se tiene que, sí, imaginar a un ser humano como un caballo, así lo decimos todas las mañanas nosotros en la Tefilá. Umotara, dami, no beemá, hay. La diferencia entre el ser humano y el animal no hay. Que acolabel. Uno es un cuerpo así y otro es un cuerpo diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Le va a dar Neshamá, Tejora. La Neshamá pura que tenemos, que la Neshamá sería como el jinete. ¿Vieron el caballo? Si lo soltás, te espotrica. Pero si está el jinete arriba, que comanda, ahora derecha, ahora izquierda, ahora adelante, ahora frena, está bárbaro. Este es un caballo que está domado. Nosotros tenemos que domar nuestra parte animal con nuestra Neshamá, Tejora. Y esto se consigue a través del estudio de la Torah, de los actos de bien, del Rata Shem, que podamos siempre estar rodeados de estas cosas y no escuchando las otras. Amén, que me diga. ¡Gracias! ¡Gracias!